qué creen que vamos a hacer hoy miren tengo unas fresas unas horas que tengo días que las compre y miren ya están súper madurita si se pueden ver vamos a hacer unas paletas de fresa pero ahora con leche la otra vez las hicimos de solo agua miren estas son perfectas yo las mías están lavadas ya todo las voy a picar pues miren yo ya tengo la fresa aquí media picada me salieron tres tazas voy a reservar poquita miren para el final entonces por tres tazas de fresas para que se den una idea más o menos porque si les digo hay cuántas fresas hay unas fresas muy grandes otras otras muy pequeñas de aquí les voy a licuar con dos tazas ya si su licuador le cabe más pueden más porque vamos a necesitar más leche pero yo les voy a licuar con dos tazas que se licúen bien pueden agregar hasta tres tazas ahí y pues miren con las dos tazas esto que decimos súper espeso miren como si fuera entonces acá le voy a agregar otras dos otras dos tazas aquí en mi licuadora porque quedó súper espesito y las agregó miren le agregué en la licuadora para que se limpie bien nuestra licuadora dos tazas más o sea que en total llevamos cuatro tenemos cuatro esto queda así en mi opinión para las paletas tienen que quedar súper espesito súper así verdad entonces de aquí miren son cuatro tazas vamos a ver endulzar lo pueden hacer si no tienen lechera lo pueden hacer con azúcar miren yo utilicen la que quieran yo voy a abrir una latita y de aquí sólo la voy a ir incorporando miren yo en mi opinión también lo pueden licuar yo sólo porque les quiero mostrar bien pero yo en mi opinión queda muy dulce con cuatro tazas pero pero para que pues agarren el saborcito y todo sería con cuatro tazas de leche pero yo siempre le agrego una más pero es porque yo no me gusta tan dulce hay que limpiar bien nuestro botito para que no luego le quede ahí que pasó lo revolvemos a revolver bien esto se deshace muy fácil ya que revolvieron bien es rapidísimo miren si lo licúan se evitan ese proceso verdad pero yo para que miren cómo va quedando de espeso miren para que no me reclamen y eso queda perfecto con cuatro o sea un litro de leche tres tacitas de fresa y una latita de nuestra leche condensada en esta ocasión lo voy a hacer en estos vasitos vamos a necesitar los vasitos y en estos de plástico solamente después no pueden faltar nuestros palitos miren son pequeñitos hay otros más grandes ponemos la fresa abajo y esto es opcional si ustedes no guardaron pues no importa verdad y ya como ustedes quieran pedacitos de fresa a todos los vasitos yo sé que ustedes han visto estos vasitos de plástico miren sólo es poquito agregamos aparte que ya de aquí como ustedes quieran de llenos los vasitos igual el grande igual los chiquitos quedan de un sabor estas paletas esto también sabe delicioso se lo toman así ya las tengo listas me salieron 8 entonces miren hacer tantito para acá y les puse una charola con cuidado verdad un pedacito de aluminio para no amagastar corte hacia la medida entonces los palitos con cuidadito hacen un agujerito en el centro y listo estos por eso no los deje tan llenos para que no quede hasta arriba y pues no sé lo mismo con todos pues de aquí las llevo a congelar y les muestro cómo quedan unas dos o tres horas donde se hace el hielo y pues miren ya están nuestras paletas yo las dejé tres como más de tres horas verdad ya están listas las deje un ratito aquí afuera miren cómo quedan en la calorcita para que de bien facilito desmoldan quiero que miren esto miren la fresa en todas simplemente que algunas quedaron con más espumite pero todas se les va la fresa acá al final entonces miren esta no se alcanza a ver tanto porque está así ya ahorita para desmoldar las pues si las dejan así como yo un ratito en el calorcito es súper fácil miren estas de estos vasitos los transparentes así les puchan aquí mira y como ya están miren miren a desmoldar las todas y pues nada por si se animan a hacerlas miren miren esta quiero que miren aquí textura con un poco de música me falta una por desmoldar deliciosas y pues así nos despedimos con estas paletas de fresa con leche son buenas bonitas baratas deliciosas a pesar de lo sencillo y como siempre cuídense